Cantaron las reyes señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció ¡Muchas felicidades para el niño Sebastián Cortés Cervantes! De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Rodar a cuatro palomas Por bonitas en las ciudades Hoy posee un club real Te deseamos felicidades Hojas, rines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ahí nomás quedó ese bonito Mañanita ahí para El miguito Sebastián Cortés Hernández Que hoy te cumple tu año En este bonito día Hoy 25 de noviembre No te quedála Chau, no te quedále No te quedále O no! No te quedále No te quedále Te quedále de pastel bueno pues la raza bonita seguimos en unos momentitos como en 15 minutos daremos inicio con este bonito baile